Música 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 Oye, ¿cómo se vea el pelotón acá? Bueniguita, Juan. ¿Se ve? Dejo un saludo a Dinamarca de pelotón. ¡Uy, qué pesado! De hecho, me vengo a acostar porque ya tomé desayuno hace como media hora. Sí, ya casi todos terminaron, de hecho. Dijimos ya, si está bien, po. ¿Por qué vuelte a estar aquí? ¿Le van a él? ¡Aleco! ¡Págueme 20! Que atroz eso de tener ganas de seguir durmiendo, pero sin embargo puede llegar en cualquier minuto el instructor y sacarte la ropa, que yo creo que era el peor despertar que uno tenía cuando chico cuando la mamá te echaba las cosas para atrás y uno quedaba como un muerto de frío. Oye, ¿has visto el programa, me imagino, durante este tiempo, desde que estás fuera? Sí, lo he visto harto y nunca pensé que se podía ver de otra forma. O sea, en el sentido que, no sé, hay cosas que te dan risa, te guardás de imágenes, te guardás de tus compañeros. Y en verdad, se está harto de menos, en verdad es súper... Es que además se ve por televisión todas las cosas simultáneamente. Tú cuando estás adentro estás viviendo tu propia historia y con los que compartes. Más allá te puedes imaginar lo que pasa. Viendo recién las imágenes de cuando nos despertaba en la mañana, me acuerdo de un día en la mañana cuando llegaba de repente el instructor y yo estaba con Huerta los dos durmiendo y me daban vuelta a la cama, pues. Y yo, ya, pues Huerta, ya el instructor. Ya el instructor, el instructor que obviamente, acompañado de otra persona, somete a los reclutas a una nueva instrucción. Ponga atención en Pelotón PM. De frente, Mar. Lento, por acá, por acá, por acá. De mayor a menor, guardar silencio lo han mandado a nadie a hablar. Bien instructor, buenos días. Buenos días, mi instructor. Le voy a dejar a los muchachos de Pelotón para que continuemos con la clase de banda de guerra. Espero que le saquen el mejor provecho al instructor. Y aprendan. Bien, queden en sus manos. Gracias, instructor. Pelotón, buenos días. Buenos días, instructor. Equiparse. Atención, Fer. Vamos a subir las baguetas. Al hombro. Un, dos, tres. Primera parte. Segunda parte, ustedes. Con las cornetas. Arriba. Arriba, vuelta. Vamos a esto. Uno, uno. Está bueno. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Esa es la baja de los cornetas. Ahora, usted, Álvarez. Cinco tiempo. Corbalán, cinco tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Usted me va a hacer esto. Baja lo paquete. Dale. Poco paz. Mar. No, poco paz. Mar. Poco paz. Mar. Mar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Usted, usted toca a lo mismo tiempo. Voy a castigar, ¿eh? Corbalán. Los patillos se tocan así. Les enseñé el otro día. No me enseñó nada el otro día. No te muevas. Págame cinco. Al tiro. Uno instructor, top instructor, tremo instructor, cuatro instructor, cinco instructor. Ustedes, después de que la tambor mayor, cuente cinco, recién empiezan a tocar. Antes no. Que toma ahí. Ahí. Usted cuente cinco, es como él, pero no está rápido. Con Álvarez. Con compás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Te va a hacer los cinco tiempos. Arriba. Te va a hacer los cinco tiempos. Arriba. 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 Uno. Más lento. Tres, cuatro, cinco. Alto. Eso es donde se hace la corneta aquí. Me paga cinco fricciones, por favor. Al tiro. Hágame cinco fricciones sin mi instructor linda. Ahí mismo. ¿Cómo? Cinco mi instructor linda. Al tiro. Perdón, instructor, pero usted no lo puede llamar mi instructor, porque tengo mi instructor frente de mí. Ya. Instructor nomás. Listo. Espágame cinco. Rápido. Uno instructor. Dos instructor. Tres instructor. Cuatro instructor. Cinco instructor. Seis. No. Cinco instructor. Lindo. Última vez. Abajo la paqueta. Abajo la paqueta. Abajo la paqueta. Todos. Silencio. Silencio. Brotón. Por delante. Termine el show. Por favor, por delante. Con compás. Mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Segunda parte para las cajas. Nadie se mueve. Hacete para atrás, Corbalán. Vamos. Eso, eso, eso. Terminante, terminante. Listo. Ahora vamos a hacer la formación, la repetición, lo que hicimos la primera vez. Por escuadra de tres, después de cinco tiempos. Corbalán, vamos a parar. ¿Por qué? Corbalán, quédate callada, por favor, Corbalán. Quédate callada, Corbalán. Mirá la frente. Uno, dos, compás. Mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es la primera vez. Ahora vamos a caminar. Deo, sí. Con compás. Mar. Uno. Uno, dos, sigue. Tres, cuatro, cinco. Vamos. Tú no quiera ahí, tú no quiera ahí, espérate. Despacito. No, no para nada. Cierro, cierro. Cierro, cierro, cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Giros a la izquierda. Lo de pelotón, lo de adelante. Ella tenía que haber cambiado los cinco tiempos para el... Uno, dos, tres, cuatro, cinco para haber girado a uno. Acá, lo dije. Pum, 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 pum. El compás de vos, no te apures tanto. Hagamos un campo. Ya. Putele. Aferra. Rápido. Rápido. Uno, dos, tres. Sácatelo de arriba. Sácatelo de arriba. Pelotón. Terminad. Pelotón. A disqueción. Atención. A lobro. Con compás, bombo, rodoble, platillo. Mar. Listo. La última repasada y la retiramos. Abajo la toqueta. Abajo la toqueta. Con compás. Mar. Mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú tenés que quedar ahí. Tiré uno. Te quedé ahí. La uno de nuevo. La última. No voy más. La uno que termina la instrucción. Es mucho. La uno que termina la instrucción. El uno no se mueve, Corbalón. Pero es que altera tres, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quedamos, Fernando. Al hombro. Al hombro. Uno, dos. Con compás. Bombo, rodoble, tío. Mira para acá, Álvaro. Con compás. Mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ministro. Estamos malos. Baja la paqueta. Ya, guapa. Ministro. Ministro. Mira la frente. Honoré a mi ministro. Instructor. A ti son vitales. Oye, mi instructor. Ha terminado el ensayo por hoy de pelotón. Bien, muchas gracias, instructor. Muy amable. Quedó choqueado con tanta música. Ya. Firmes. Ándale. Oye. También quedó chocado con tanta corneta. Como el señor izquierdo, Mar. Cuatro, quer. Dos, tres, cuatro. Pelotón, firmes. Ándale. Oye. Cualquier comentario, que hagan descanso. Cualquier comentario en la instrucción, no lo hagan conmigo. Ahora silencio. Soy instructor. ¿Está claro? Sí, mi instructor. ¡Puede ti! ¡Perdón! Bien. Cuatro, cuatro. Quiero con la corneta. Corral, me acordé mucho del colegio, porque yo no me daba cuenta con lo que hacía. Y me di cuenta como tú lo hacías ahora. O sea, ¿por qué conmigo siempre? ¿Por qué conmigo? Porque ya soy tú, ¿por cachai? No. Me tienen que haber dicho, ¿no? Es como el instructor con músico y la cuestión. Es re sueño. No, pero está chato. 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 Así. Me da encima que la corneta mongólica no me sonaba nunca, nunca, nunca. No, si Vergara tenéis razón, definitivamente no nos enseñó nada. Yo estaba aquí a tirar la corneta y me iba para acá. Yo también. Yo estaba aquí y le decía, ¿sabes por qué no tocar el polpón? Yo a mover la corneta. Pero, toma. Sí, también. Mira la chucha. ¿Sabes que estaba aquí y agarrar la hueá? ¿Sabes que cada vez que se me acercaba yo decía, uno, pá? Y a tierra, al tiro. ¿Sabes qué? Me tenía chato, lleno, lleno. Ojalá no vuelva más, ojalá no vuelva más. Luego yo pensé que en un momento me iba a matar, así me puso una cara de demonio. Es que no me deja ni mirar para el lado. Yo al Álvaro lo ayudaba, no me deja ayudarlo. Pero te dijo diez veces, ¿por qué no entendiste a la tercera? Sí, bueno. Es el tema. Si por último lo retan a él, tú ya lo trataste a ayudar, chao. No, pero si no tienen a qué ver eso, pues igual estamos participando todos. Pero perfecto, pero te dijeron, y quizás si alguien lo tiene que corregir es el profe, no tú. Ay, qué pesado. No, es que es verdad, pues te lo dijo diez veces. Son cuáticos. Demasiado cuáticos. Que estemos ahí, ah, usted los toca así. No sé el resto, pero yo nunca antes había tenido clases de música tocando así, ¿cachai? Nunca, nunca. Y que me llegue mejor, no, tenés que tocar así y así. Ya, pero ¿cómo? Así y así. Oye, oye, el bombo no tiene ninguna ciencia que querés que te diga. Oye, pero me decías, ¿cuál estaba el lento? ¿Cuál estaba el lento? ¿Cuál estaba el rápido? No, 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 tu problema es que no tenés ritmo. No, no, a mí me tenía lleno. Pero tenés razón que el buen asume que aquí todos sabemos tocar la buena. Sí, pa, él asume que todos sabemos. Si dicen, ya es tú y en onda, ayúdense, perfecto. O sea, si tú sabés sobre un tema, ¿cachai? Y sabés que la otra persona no está haciendo nada, está ahí carcalla. Ya, si te habéis mal, entonces no digáis por qué me retó tanto, ¿cachai? Te estamos diciendo por qué te retó o no, que está mal lo que estabas haciendo. Porque después, tanto riéndose, y me decía a mí, ¿cachai? ¿Era necesario que le dijera ahí? No, no tengo que decirle a mi instructor porque ya tengo un instrumento. Obvio, obvio, sí, era necesario. Porque yo medio le dije, instructor, y me dijo, mi instructor. ¿Y el corretoro tampoco era necesario? No, sí, era necesario, sí. ¿Pasaba con decirle a mi instructor solamente? No, le dije, instructor, y me dijo, ¿por qué no a mi instructor? No, ¿a dónde morir? ¿Le dijo eso? ¿Sí o no? ¿Lo dijo eso? Me dijo, ¿por qué no le decías a mi instructor? ¿Por qué? Mi instructor lindo, y dijo, mi instructor. Sí, vos, dijo, mi instructor lindo. Y le dije, instructor, instructor, le dije yo. Y me dijo, ¿por qué no a mi instructor? No, no dijo eso. Sí, me dijo eso. Y le dije, ¿por qué no le puedo decir a mi instructor? No, dijo eso. Dijo, ¿para decir que cada vez que habláis con él, que no, no, estoy de acuerdo. Pero quiero saber, si te das cuenta que siempre fuiste sarcástica a hablar con él. No. Son más cuáticos todos. Por ejemplo, cuando te moviste con el bombo, ¡Jórbala, ¿por qué se mueve? ¡Porque hasta era número 3! Y ahora soy número 1. ¿Qué haces? Sí, ella está chata, po. Pero si yo no te discuto, el tipo es desagradable. Yo no desmiento eso. Ni insulto. Pero cuando la agarra con uno, que a mí me pasaba, que en mi curso era el rubio fue, porque todo era el rubio, ¿cachai? Ya tú sabís que te van a llamar la atención por hacer menos que el resto. Está loquito, está rayado. Ahora, la única explicación. ¿Pensan que somos milicos de verdad, bueno, o que realmente le hacemos caso en todo? Sí. Cuando se la pongan en línea, yo me iré para el frente y a decir, ¡Pero don, aliviar, vete al frente! Así está en línea, señor. Y sin duda que no les gustó esta instrucción musical que recibieron. Recuerden que hoy estamos a puertas de conocer quién es el nominado del público y que deberá enfrentar en el proceso de eliminación a Álvarez y también a Silva. ¿Quién será el próximo eliminado de pelotón? Bueno, hoy día por lo menos tendremos ya a los tres nominados para someterse a esta dura prueba que conoceremos mañana. Zahid, ¿quién crees tú que será el nominado por el público? Mira, estoy entre Corbalán, que pienso que por la actitud que he tenido esta última semana, el público la puede nominar. Pero por un lado Dinamarca también puede ser porque ha dicho hartas cosas y como que... ¿Cuál sería la actitud de Corbalán en específico que te llama la atención? No sé, pienso que Corbalán es súper consecuente de las cosas que hice, pero hay algunas cosas que quizás a la gente o a algunos compañeros les puede caer mal. ¿Como por ejemplo? No sé, de repente estar muy apegada a Matulitz y tratar de ver dos grupos distintos y por ese sentido pienso que la gente puede ver en Corbalán una nominada para ello. Bueno, por otra parte también estamos invitando al público a participar. Tenemos una pregunta que es la siguiente, usted tiene que responder enviando un mensaje de texto al 7575 y es ¿a quién le gustaría a usted ver de vuelta en la base? Por ejemplo, les voy a nombrar a algunos de los que ya han salido. Villarruel, Albo, Muñoz, Pestán, Tejos, Zaid, que está acá al lado mío, Graci, Bravo, Sepúlveda y yo creo que por ahí andaríamos ya con los eliminados... Ah, Yutronitz también. El niño es súper familiar. Sí, Yutronitz que fue como de las primeras en abandonar también. Así que ya sabe cualquiera de estas personas, usted puede elegirla y nombrar, escribir su nombre en el mensaje de texto al 7575 y además vamos a regalar 200 mil pesos el día viernes entre aquellos que estén participando en esta pregunta interactiva que estamos haciendo con el público. Tenemos otra nota más acá en Pelotón PB y mucha atención. ¿Cómo? Pero primero en el minuto, segundo, para enojar fijo, fijo con lo que te va a decir, entonces. A ver, estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Me estás hablando tú? ¿Tú de qué estás hablando? No, me lo estás hablando tú. Yo pensé que estabas hablando de eso. ¿De qué? ¿De qué? Eso. ¿De eso estás hablando o no? No. ¿Tú? Sí. O sea, claro que es probable, porque nunca hay votaciones, y es porque no tenía ni idea cómo te van a votar. Sí que... Pero no creo. ¿Sí? No creo. Bueno, tú y el gordo tendrán que matar a síndrome o no les quedó. Yo creo que no vayan a darme. ¿No sé? No, van a votar por ti. ¿Puedo hacer lo mismo que he comprado, que ché? Después digo que te apoyes y te apoyes para que tú ganes, que ché. Porque ahí estás bien y va a votar por ti o no, va a votar por ti para que tú tengas más tiempo acá y te des la oportunidad de ganar, que ché. ¿Y por qué crees que apoyan a Bravo? Y después ya no la apoyaron más. Porque hizo algo que a ellos no les gustaba, que ché. Nosotros nos vemos, o sea, nosotros nos vimos algo que hizo y que el público vio, que ché. O quizás como... Yo creo que también es como que estás pensando y podría haber sido cuando... Estaba entre... Seguí de Panadé y votó por Panadé. Me tinca. Mira que podría haber sido así. Igual fue como un voto de tradición, porque ché. ¡Ven, polo, ven! ¡Son locos, no son locos! A mí, ¿sabes por qué me tinca que puedo ir a Dinamarca? Porque en la competencia, van a mostrar la competencia y Dinamarca todo lo que nosotros hicimos con todo... Yo, todo lo que me... La ventaja que le saqué a la Marengo cuando llegamos juntas y eso que había partido media cancha antes. ¿Tú escuchas cuando antes tuvo el equipo contra él te está diciendo, está haciendo trampa, fiscalice, fiscalice? Sí. Sí. ¿Y qué onda tú ahí? ¿Qué pasa contigo con eso? Nada, porque nunca sentí estar haciendo trampa, ché. Bueno, ¿y si lo hubiesen estado haciendo? ¿Influye, afecta? ¿A mí? No. No. Ya. Es el último. ¿Por qué? ¿Bruto? Bueno, sin duda están todas las especulaciones ya de quién será el nominado por el público, quién deberá enfrentar a Silva y también a Álvarez en el proceso de eliminación. Recuerden que ya la tensión dentro de la base está, sin duda, llegando a rojo. ¿Por qué? Porque van quedando menos, ya están a punto de cumplir dos meses dentro de Pelotón, entonces el nerviosismo es cada vez más importante. La opinión del público es fundamental. A la vuelta de comerciales conoceremos entonces quién fue el nominado por el público para enfrentar mañana a Silva y Álvarez en un proceso de eliminación. Vuelto a Pelotón PM y hoy vamos a conocer al tercer nominado para dejar la base en la competencia que veremos mañana acá. ¿Quién será la persona que deberá enfrentar a Álvarez, carne de cañón de la patrulla que perdió, o a Silva, que fue en este caso votado por sus compañeros por convivencia en un código de honor bastante duro? ¿Quién será el próximo nominado? Lo sabremos luego acá en Pelotón PM. Y recuerden que también estamos haciéndolo participar a ustedes de la casa, enviando el nombre de la persona que usted quiere que retorne a la base, que retorne a Pelotón. Algunos de los nombres son, es decir, todos. Atención, Tejo, Sepúlveda, Muñoz, Grassi, Said, Bravo, Albo, Villarruel, Yutronit o Pestán. ¿Quién quiere usted que se reintegre a la base? Enviando un mensaje de texto al 7575 lo podrá ver. Hoy tenemos una muy buena clase, una instrucción. Yo creo que tendrá que ver con el próximo combate, así que mucha atención con esto, Said. Dos tiempos para estar afuera del saco. Uno. Dos. Ya, pues, ya, pues, ya, pues, Matulir, párese. Vamos, jóvenes. Hasta el rato que lo estoy buscando. No sé dónde se me habían perdido. Me perdieron en el campo. Baje, baje, baje. Se asustó la chumera, mi instructor. Uuuh, me asusté. Ya, vamos a cambiar el elemento por satélite alrededor del instructor. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, impactando. Uf, así que correa. Ya, pues. Voy a ser en el centro de la órbita de ustedes. Vamos, vamos, vamos. No, trote. ¿Y él tú? ¿Vamos? No, estamos en donde. Bota el té, vos. ¡Gora! Hasta los traidores no nos es sanos. No, además era para ti. Ya, pon atención. Se van a poner pantalón corto. Se me metimos aquí y lo vamos a mojar. ¿Está claro? Sí, está. Vamos, claro. En lo posible, todos con el mismo color de toalla. ¡Ah! Verde, toalla verde. Verde. Ya no se depone tanto, muchachos. Como verde, como el verde. Les voy a pedir, como les digo, disciplina. La instrucción teórica va a ser muy corta. Más lo vamos a tener en el terreno. En este caso, en el agua. Matulek, va a ser mi monitor acuático, por ahora, por esta clase. Sí, instructor. Vamos a aprender a letear en el fondo. Teletúe, teletúe, teletúe. Listo. 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 El colmo. Venga, para acá, Gutiérrez, venga. Teletúe, teletúe. Venga. 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 ¿Está claro? No saca, digamos, su toalla de la forma muy particular que la... Es lo que yo les enseñé. Gracias. Gracias. Se había dejado ahí para que se enfriaran. ¿Para que se enfriaran? ¿Y tienen bebida? Sí, me entró acá. Bien. Sáquese la toalla, sáquese el elemento de ti y las va a ir Oscar. A ver, venga, 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 venga. Si no están así, pues mi amigo. Así no están así, sáquese la chala. Póngase para atrás, póngase para atrás. ¡Pues al agua! Ya, para ir a buscarme las latas. Bien, continúo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recalentamiento, pero para eso nos vamos a sentar. El movimiento que van a hacer va a simular al movimiento que ustedes tienen que hacer en el agua. ¿Está claro? Venga para acá, venga para acá. Pásenme, pásenme, pásenme. Ya me están aburriendo. Agáchese, Marisco, agáchese, agáchese. Está bueno ya, entiéndame. Van a ponerse de cúbico, de cúbito dorsal, en esta posición, van a levantar los pies y van a hacer esto. Este es el movimiento que se ocupa cuando estamos en el agua con la aleta. Ya no tenemos que doblar la rodilla. Solamente sale el pie, o sea, perdón, sale la pierna completa. Así. Vamos practicando. Vamos arriba. Bien. Vamos a tomar posición y bajamos. ¿Listo el agua? Bien. Sí, quédense para hoy. Ahora se va a dar vuelta. Y van a tomarse la piscina. Así. Lento, lento. No hay los puertos. Lento ahí. Pundo. Eso ahí. Ya. Ahora van a ponerse de lado. Así. De lado. De lado. Y a ponerse en una línea para allá. Ahora tienen que patear. Patear. ¿Listo? Vamos. ¿Listo? Lento. No saquen la aleta de la hoja. ¡Qué pico! ¿Qué pasó? ¡Vuelta! Ahí del agua no. No lo baja. No lo bajan. No lo bajan. No lo bajan, neta. Las manos al lado. Y se sostienen. Vamos. ¡Listo! ¡Apunto la piscina! Van a pasar de cama a tomar sus elementos. Es un noque. Un noque. ¿Verdad? Ya. Más la mascarilla. Se la van a ajustar. Me van a esperar acá. En el indicado procede. Ya. Ponérsele en esto. Ya. Ahora, ponérselo la mascarilla como corresponde. Vuelta. Van a lanzar sin mover las manos. Solamente los pies. Y con la cabeza sumergida, respirando como corresponde por el snorty. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Vamos a ver. Muy bien. Gutiérrez. Sí, mover la mano. Eso es. Bien, mi perigüene. Revuélvose. ¡Vamos, perigüene! Al piscicio, ¿no? No. Muy bien. Gutiérrez. Ustedes se van a sumergir. ¿Listo? Van a sumergir. Ahora pueden ocupar las manos. Al pitazo se sumergen. Vamos. ¿Listo? ¡Tú márquase! Tiene que controlarse, ¿no? ¿Tiene que controlarse, por eso? ¿Por qué? Porque usted salió antes. ¿Cierto? Para eso está. Ahí la mitad de ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Tiene que retarse. ¿Viste que? Póngase el agua. Bote el agua. Bote el agua. Ahí no va. Bote el agua. Bote el agua. Bote el agua. Bote el agua hacia afuera. Así. ¿Toma aire? Ya, vamos. Ahí no va. Respire, respire. Ya, ahora se desplaza. Ahora se super ni siquiera. Ahora se super, se super. 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 Venga, venga, venga. Si me das así, me desepago. Venga, venga, venga. Yo le hago así. Al agua. Liz. ¡Romino! 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 Para que aprendan después a tomar la decisión en serio. Ya, muchachos. Ya, empareja ahora. Última. Al pitazo de supercalado, vamos. ¿Listo? ¡Gáñigo! Ya, devolverse. Muy bien para ahí. ¡Hacia abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Peregruí largo ahí! ¿Liz? ¡Hacia abajo! ¿Te salió antes? Bien, por el costado. Bien, Matulín. ¡Mártir, Luchero! ¡Salió todavía porque le ganó a Gutiérrez! Ya, muchachos, dejad los elementos ordenados. ¡Sí, póngase el elemento aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya, muchachos! ¡Listo el frente! ¡Firmes! ¡Trote, supuesto, Mar! ¡Trote, trote, trote! Bien, muchachos, espero que esta instrucción les haya servido. ¡Es importantísima! ¡Es un complemento a lo que ya han aprendido! ¡Vámonos ahí! ¡Oye! ¡Trote, Mar! ¡Cresión para acá! ¡Sigue rotando! ¡Si no se va a friar! ¡Sigue rotando! ¡Rote! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ahora van a pasar a las duchas! ¡Y en a verse ropa! ¡Lo indicado es proceder! ¡Malo! ¡Que tiene frío ahorita y con más fuerza! ¡Lo indicado es proceder! ¡A ver, Mar! ¡Bien! Bueno, una excelente instrucción acuática y además asesorado por Matlitz, que es un nadador profesional y desde la superficie también está Sirva, que también es nadador profesional. Yo creo que algo de esto podría tener tal vez la próxima prueba, te lo puedes imaginar, porque la instrucción siempre tenía que ver con el combate, muchas veces. Ahora, puede que no y que en el fondo sea una especie de forma de despistar a los reclutas un poco para que no se vayan organizando de antemano con respecto al próximo combate. Tenemos una nota con respecto a Huerta y también a Marengo. ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente entre ellos dos, pelotón PM? Gracias. Gracias. ¿Quieres que no haya estado la última semana? ¿Pensáis que no haya estado la última semana o...? Quizás a lo mejor no haya estado, pero debe estar feliz. ¿Feliz de que tú va a estar feliz también? y tranquilo, pero no es una buena amargura. Es una buena que a mí me olvida de todo, ¿cachai? Es una buena buena que no podía cambiarnos nunca en la vida. Es una buena mucho más fuerte. Me gusta de echar de menos y todo, pero... te voy a entender y te voy a apoyar mucho. Lo más seguro y casi como que voy a llegar así a buscar algo. Mi viejo me ayudó a buscar algo. Es marzo, abril, buen tiempo, ¿cachai? Sí. Y... Y siempre. ¿Tengo tres horas? Me llevo un pico. Tengo una hora que se, una hora que se. Perdón. No. Filoteca en mi casa y todo lo mismo. Ok. ¿Te quiero? Sí. ¿Se podría decir que no? Demasiado. Esta te voy a preguntar y no me querí. ¿Quieres? No, yo siento, pero eso no es insegura de ti. ¿Quieres? Ya, no, tú. Bueno, por ahí, eras muy amigo de los dos. ¿Cómo ves la relación desde afuera entre ellos? ¿Sabés qué? Se ve súper linda las imágenes, en verdad. Me pasaba algo súper especial porque mi cama está al lado... ...al lado de la cama de huerta. y generalmente Marengo venía a dormir la siesta al lado, juntábamos las dos camas y dormíamos los tres porque estábamos debajo del ventilador y realmente nos poníamos a conversar, justo lo que estaban hablando ellos de, pucha, qué pasaría entre ellos dos si uno estaba en Santiago o en Viña y les decía, Huerta, oye, te vayas a mi casa, te vayas a mi casa de hecho está la posibilidad de que Huerta quizá vaya a jugar Vázquez o a la Viña y también ellos siempre pensaban en lo mismo, en que cuando salgan qué va a pasar entre ellos dos en el sentido de que los puede separar la distancia Bueno, y también ahora estaban aventurándose en el sentido que Huerta podría ser uno de los nominados por el público porque pertenece a la patrulla que perdió a la patrulla amarilla, en cambio Marengo en ese sentido está absolutamente libre de problemas porque no pertenece a los que podrían estar nominados entonces, él proyectando que sea eliminado tal vez mañana de Pelotón también ya comienza la separación a vivirse con anticipación En ese momento yo pienso que el nerviosismo juega súper en contra porque cuando me pasó a mí, por ejemplo, yo nunca había sido nominado nunca había competido y los nervios de verdad te juegan en contra de una competencia y pienso que Huerta no ha pasado por lo mismo y puede afectarle eso el día a mañana Ahora, con respecto a lo que recién escuchábamos de la conversación entre Marengo y Huerta ella le dice rotundamente, te amo y él dice que sí, parece que la quiere ¿Por qué los hombres no manifiestan sus sentimientos? Bueno, tenemos un juego ahora un juego entre todos los reclutas e incluso parece que me terminan imitando Me amo Venos a ti, eche prenda, señorita o caballero ¿Quién la tiene? De usted, Dinamarca ¿Quién le viene? Silvia, puta la costa Adiós Adiós Tiene que gritarle de aquí a allá de instructor que lo quiere mucho No, de ahí, de ahí De ahí pero lo que miro haga ¿Ah, así? ¿Partiste? ¿Instrumental la quiero nada? Sí, así La patear es las cinco de mañana ¡Instrumental la quiero mucho! ¿Quién la tiene de usted? Yo de nuevo la vano de la tiene No, pero perdí. ¡Rapa! ¡Ay, la cara, weón! ¡Párate a la orilla y grítale al instructor! ¡Mi instructor, quiero correr tus cuchillas! ¡No, dile esto! ¡Luca! ¡Luca burra usted tres veces sin repetir loca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tres veces, loca! ¡Una mañana va a llegar! ¡Tres veces! ¡Oye, oye, Panadé! ¡Panadé! ¡Tenís que ver esto así, a lo bárbara! ¡Un, dos, tres! ¡Mi instructor, estoy loca! ¡Loca! ¡Loca por usted! ¿Quién la tiene de usted? ¡No! ¡Avidencia! ¡Bien, Panadés! ¡Imposible cachar! ¿Ya qué tal va a ser? ¡Baila Salsau! ¡Uno, cero, 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 cero! ¡Salsau! ¡Uuuh! ¡Mira, mira! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Mira, Sergio! Estupenda, señorita o caballero! ¿Quién la tiene de usted? ¡Usted! ¡Me va a pagar, Fernández! ¿Qué quieres hacer? ¡Ya hay la cara de estiración! ¿Tú no lo haces? Entre Dinamarca y... ¡Ya, a ver, Fernández! ¡Benedicta! ¡Ya, Panadés! ¡No, que cante Happy Birthday como... ¡Sí, como... ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡No importa! No importaña,pañerés, Pensando que... ¡No, pensas más llento! ¡Ann grocery riding hatamente2 ¡HAPPY Birthday assigned to you! ¡Yesta part aucho! ¡Mario instructorkkäre! ¡Mariohoohoohoohoohooho, wooohoooohh! ¡Me tutáfhreprachtsand! ¡Magскиеントra! ¿Si? ¡Pero, pero, pero! ¡Punto de taco, punto de taco! Eche prenda, señorita, ucafallero... ...que la tía de usted. Mira. ¡Pare de... ¡Aaah! ¡Las viva! ¡Ya, ya! Esta es la última, la de despedida. La última y nos vamos. Anda, vamos a ir todos porque todos vamos a entrar. ¿Cuándo morir? ¿Cuándo morir? ¿Cuándo morir? Le tiene que decir algo. Tiene que convencerla. ¿Tiene que convencerla? Que por lo leo pide... No, no, no. Que vaya así como que... Últimamente he estado súper melancólico y he querido tratar de hablar contigo pero tú siempre estás con más. Lo que pasa es que te tengo que contar. Te tengo que decir. Y ahí empecé la boca. Tengo hongo en las partes. Oye, puede ser por este rol como de payaso de Gutiérrez el que siempre esté organizando juegos o formas distintas de entretenerse, de pasar la noche... Sí, no, siempre de repente en las noches cuando... Antes de cenar incluso, antes de sonar la trompeta para cenar. Siempre armamos grupos y uníamos a jugar de repente estos juegos medio locos de quién te gustaría salir afuera con él o... No sé. ¿A ti te hicieron...? ¿Qué broma? ¿Cómo una broma? ¿Alguna broma que te hicieron en especial? Porque a veces sacaban cosas entre ustedes, que las sábana... No, de repente cuando jugamos a un juego muy parecido a ese, yo no estaba, me fui adentro de las barracas y preguntaron, no sé, no me acuerdo a quién le preguntaron, con quién te gustaría un motel, después de salir de la casa... ¡Ay, el giro pensando en esas cosas! ¡Pero cómo! Me acuerdo de una cuestión así, pero era chistoso y entretenido. Oye, tenemos una pregunta para el público. Recuerda que usted puede mandar un mensaje de texto al 7575 con el nombre de el recluta o la recluta que a usted le gustaría que volviese a pelotón. Entre los eliminados, los que ya han salido están Tejos, Sepúlveda, Muñoz, Graci, Said, Bravo, Villarruel, Albo, Yutronich y Pestán. Cualquiera de ellos usted puede anotar ahí en un mensaje de texto al 7575. Regalamos 200.000 pesos al final de esta semana. Mañana en su silla recuperamos nuestro horario normal y tomamos contacto nuevamente con la base para saber qué está sucediendo allá. Ya, si acá echamos todo, creo que no me gusta. Venga, me tengo que decir algo. Lo lamento, pero... No, con Marengo. ¿Qué? Ay, no, no, la peben en tu pieza y pensáis que es carne. Saben que tengáis hambre, pero no confundáis los olores. ¡Hacen الضalos! ¡Nos vean el asado! ¡Gotiare este! ¡Hacen! 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 Personal, personal, ya Un cortito, ya Sé que hasta el último día Ya, ahí vale Sí, ahí está el centro de la región No sé, estoy como Ya, como quiero A ver cómo decirte Que la verdad Ya, pues qué onda Ya, Polinamarca, ¿qué? Que sabés que, mira Yo a ti igual te encuentro como No sé, como bonita, ¿cachai? Ya Y la verdad es que Me atrae escalera, ¿cachai? ¿Pero qué te atrae a mí? Ponte tú Ponte tú Sí, a tu forma de ser, a tu genio Tu chispa ¿Mi chispa? Sí, y no sé, como entre tú y yo No sé Fuego, onda Y sé, de verdad No sé cómo decírtelo Porque tanto tiempo Y la cuestión de la frase, no sé No llega nunca Yo sé que tú ya hay mucho tiempo Con tu pololo Y son tres años Pero te quería pedir solamente una cosa Si, me voy a enfrentar y corta uñas ¿Qué? 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 ¡Mira, mira! Yo podría ir con esto, el rap. Por favor, mira, la marca me dijo aquí, y no quiero una broma. ¿En serio? ¿Me tenís muy metido? Una cuestión tan simple como mezclar azúcar con sal. Buenas noches. No, 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 no. No, la tuya. Cuando vayas pañal, voy a dejar la puerta que suena abierta. Por si llega a entrar, cancha y que suena. ¿Escuchaste? Sí. Es que Gutiérrez está afuera. Espera, espera. Oye, Guti está afuera. Ya, tú y tú nos vemos. Vámonos dos y tú. No te queden liberando. Ando más aguja, vos, de los árboles, de todo el lado. No, pero si no te van a hacer eso hoy día. Puta, yo ya tampoco lo esperaba. Ahí está, hoy día tan excelente. Me salimos un poco de azúcar. No te voy a perder. Esto fue para que no guarden las cosas que es de todas las personas que viven acá y de todas las personas que viven aquí, ¡Gracias! Oye, Álvarez, al tiro. ¿Tú hiciste cocina ayer? Sí. El mantel también se limpia. ¿Se lo limpiamos? No, está lleno de migas y está el desayuno encima. ¡Trote en mar, Álvarez! No, sí, vamos a bañar primero. Hoy no, tenés que hacer eso primero, me dijeron. No, fue sin ninguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Listo acá! Venía una hueá con sal. ¿Cuál es esto, Lalo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿El pateo venía con sal? No. Un vaso tenía sal y azúcar, hueá. Seguimos un poco, va a ser carpoca. Vamos a ir, dale, dale, dale. ¿Y era pura sal? Vamos a mezclar acá. Cuidado que está salada. Si no, ¿por qué hizo los dos plantas? La leche. A los dos. ¿De nosotros o de todos? No, no, de nosotros no. Agarré... Cuando yo tenía azúcar, le metí en el dedo, ¿cachai? Y la hueá está asquerosa. Ni siquiera se puede comer. Con Doro... me lo trae. Café. Me lo trae. Oye, me voy a dar tu pan, por favor. Me lo trae, bueno. Me dije a nuestra... Me pidí los dos con fleck que tenía con leche. Me eché los dos con fleck que tenía con leche. ¿Cómo te lo echaste? Me tiré una cuestión que tenía sal. ¿En serio? Ya, vale. Ya, vale. No, sí. No, vale. Voy a dar mi medio pan al mato que se echó los... le echó sal a los confesos, ¿sabes? Vale. Papá... Es queso. A ver si hay... ¿Dejo probarlo? No, ya, pruébalo. Oye, ya, 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 ya. Tiene que estar asqueroso. Pero tanto, sí. Espérate. Igual le voy a... ¿No? ¿Qué voy a hacer a lo mejor? Voy a echar dos de azúcar. No, más. Es que a lo mejor decanto, ¿no? Puede ser. No. No, bueno, bueno. No. Acabamos de ver... Tu elegancia más pura según el... Cuando te crees. Por favor. No es tan asqueroso. No, eso no es bueno. No, eso no es bueno. Eso no es bueno. Están demasiado salados. Sí. Y para nada es feliz comiéndose su pancita ahí. No dijo nada. ¿Qué te parece esto de que hayan hecho la broma de mezclar la sal y el azúcar? O sea, la broma está súper buena, ¿verdad? Porque eso le enseña a Maturit de alguna forma a no esconder las cosas. Y igual de repente escondía unas manzanas por ahí. De repente con Marengo sacábamos leche con cereales. Pero bueno, cada uno de repente tiene que ir sus pillerías como para guardar la comida. Porque igual están, no sé, precisa la comida que te da mucha hambre y hay muchos ratos que... O sea, tú no encuentras que haya sido mala la actitud de Panade en ese sentido. O una maldad. No sé, me ha gustado que se le ríe un poco más cuando Maturit dijo... Como que no sabía que había pasado con la sal. Porque quedó impertérrita en el fondo. Vamos a ver qué pasa después de este fiasco, ¿no? Que significa comer cereales con leche y sal. Venga. No sé. No sé. No sé. Más encima, el loco. Gózle. Cómo tan ahués me lo hicieron en el café por último. ¿Viste? Eso por ser malo. Manos a la obra Me asaltaron De hecho el vaso que le eché Era el nuestro El Matuli dejó la cuestión ahí El vaso ahí encima Y pensó que ahí le echaron sal Ahora Yo no había carchado Nunca en mi vida me había equivocado Y le había echado sal a algo Me tenía que correr Ocurrir en el lugar más indispensable Con la comida No, pero ¿sabes qué? Yo no soy mala ni vengatear Y ninguna cuestión Pero me alegro que le haya pasado Para que no guarde cosas que son de todos Creo súper en serio Ya una vez todavía nunca más ¿Cachai? Para que se dé cuenta ¿Cuál será el desenlace de esta situación? Matuli sabrá al final Que fue una broma O una especie de estrategia Para tratar de evitar Que él siga escondiendo las cosas Que en el fondo Burdió Panadez Acompañada de Dinamarca Y Silva también Recuerde que en un ratito más Vamos a saber quién es el nominado del público Para ir como tercero en el proceso de eliminación ¿Será tal vez Corbalán? ¿Será Huerta? ¿Será Dinamarca la persona que acompañe a Silva Y a Álvarez En el próximo torneo La próxima competencia Por la eliminación? Ya lo sabremos Y ya lo veremos Lo que sí está claro Es que Marengo En caso de que Huerta Tenga que enfrentar este proceso Tiene temor a quedarse sola Quedarse sin su pololo Sin su amor En fin Veamos lo que tenemos al respecto En Pelotón PM Si me voy No te quiero ver mal No No te lo vayas a ir Pero filo No podí Me cagáis No No ¿Tú crees que vas a estar saliendo una paga? ¿Qué? ¿Qué vas a estar saliendo? No, no te puedo ir No me voy a dejar sol No es contigo No, no me voy a quedar aquí Siendo No, no te puedo ir No te puedo ir Voy a levantar Y me voy a quedar dormida todo el día ¿Qué me importa estar acá? Que fome Me muero, ¿no? Si lo sigas Y ganas competencias Me muero Te voy a entrar Y no te voy Te voy a ir Así pero No te voy a ir No te voy a llegar a la final ¿Qué opinas? Fuerte, no sé, pienso que Huerta se siente muy impresionado ante esta prueba. Pienso que él quiere mucho a Marengo, están todo el día juntos, duermen las siestas de la tarde juntos, toman el sieno juntos, en verdad es algo súper conmovedor esas imágenes. Y ojalá yo, ojalá que el público no nomine a Huerta para que esté más tranquilo y sea una semana más de tranquilidad. Los dos estén más tranquilos. Ahora, el compromiso que establecen es bastante fuerte, que ojalá la final sea entre ellos dos y en caso de que Huerta salga, Marengo sería, guau, ¿qué pasa si Marengo tiene que salir por una u otra opción? ¿Huerta la acompañaría? Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, vamos a ver qué sucede al respecto, pero sí lo que tenemos claro es que siguen especulando. ¿Quién será el nominado del público acá en Pelotón PM? ¿Quién crees que salga el público? La morina. Pero, puta, es que nunca ha habido una votación por público, ¿cachai? Pero Dinamarca y Huerta nunca han pasado los 30, ninguna de las dos. Nunca han pasado, Dinamarca nunca ha pasado los 22, 23. Sí, y Huerta, la única vez que ha ido a votación, sacó 25, 40. 20, 25. 20, 25, ¿cachai? Y eso me da a pensar que, por ejemplo, el comportamiento de una morina, puta, no sé, cosas, hay cosas que el público ve que nosotros no vemos, ¿cachai? Yo creo que eso le va a jugar a un poco. Va a morir, estoy seguro. Y ya no ha pasado por votación de público. No, y si va a morir, puta, se va a ir. Sinceramente, creo que eso. Yo no me quiero ir, no me voy a ir así. Así como si, yo también, si me voy, tampoco voy a ir así. O sea, y no quiero que sea por... Y ojalá te haya servido de algo lo que te dije, la verdad, es que no te vienes por vencida de nada y todo. No, sí. Cuando te podés dar por vencida, ¿sí no? Sí, está súper bajoneado, pero ya... ¿Y ahora cómo está bien? Sí, mejor, 100%, quiero puro que ando. Quiero puro que ando. A ver, porque tienen que llegar a los fondos. Bueno, y ahora lo que ustedes estaban esperando. ¿Terminaron las especulaciones? Porque en concreto vamos a la nominación del público. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, reclutas. A través del altoparlante conoceremos el nombre del nominado por el público a abandonar pelotón. La persona que la audiencia escoja tendrá que enfrentarse a los reclutas Álvarez y Silva en la prueba de eliminación. La patrulla Los Castores conquistaron su inmunidad al ganar el combate. En consecuencia, pueden volver a las barracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Firme! ¡A la izquierda! ¡Mar! El recluta Álvarez, un paso al frente. El recluta Silva fue elegido por sus propios compañeros en el Código de Honor. Por eso, él tampoco está entre los candidatos para la nominación del público. Recluta Silva, un paso al frente. ¡Gracias! La audiencia desde sus casas votó por el tercer nominado entre Huerta, Corbalán y Dinamarca. Uno de ustedes tres será el rival de los reclutas Álvarez y Silva en la lucha por seguir en pelotón. ¿Están preparados para escuchar a los resultados? Sí. Atención. El primer sobreviviente a la nominación del público es... Huerta. ¡Firme! Huerta, usted obtuvo el 8,82% de los votos. ¿Cuánto? ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Un 8? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Adulich! Yo tengo que estar muy contento. 8. Un paso al frente. Y puede volver a las barracas. ¡Qué rico! Juan, es muy poquito. Te felicito. Buena, papá. Uno de ustedes dos será el rival de los reclutas Álvarez y Silva en la prueba de eliminación. Con un 81,55% de los votos contra un 9,63%, el nominado por el público es... Conchito, madre. Corbalán. ¿Por qué Dinamarca no voy a subir tanto? Corbalán. ¿Recluta a Dinamarca? ¿Puede volver a las barracas? ¿Qué onda? ¿Tú sabes con 10? No, 8. No, 8,2. ¿81? Ella, 9 de Dinamarca. ¿Qué onda? Superó a la bruja, loco. Sí, pero dijo 81 contra un 9. ¿Qué te dije? No, pero mucho. Buenas de llamas, Logis. ¿Recluta Corbalán? Únase a los nominados Álvarez y Silva. Los tres están en peligro y a un paso de abandonar la base. Prepárense. Dentro de 24 horas, uno de ustedes abandonará pelotón. Recluta Silva, Corbalán y Álvarez. Vuelvan a las barracas. Adicción, firme. La raíz, firme. De frente. No, nunca. Nunca estoy aquí. El gordo van a querer mandar a alguien de acá. Espero que sea por eso. Y el gordo, po del público, tiene mucho, mucho peso. Eso te digo, yo no... espero que sea eso y una voy a yo prefiero irme a una competencia con tres guanjos silva y dinamarca ah o sea le gané a todo y de verdad no van a tampoco pero no sé si alguien de nosotros ya hay con 40 50 fue carlita así como yo dije 8 en dinamarca soy yo no soy yo soy yo ya está tenemos entonces a la tercera nominada para abandonar pelotón mañana sabremos quién deja definitivamente la base la votación más alta hasta el momento por parte del público que crees tú que sucedió al respecto creo que el público vio en corbalán que de repente era muy cerrada en cuanto a las conversaciones con matriz y veo y ve también el público que ya quizá no habla mucho con todos los compañeros y es muy cerrada en el sentido que matriz para cada matriz para allá y quizá llega un momento en que que tampoco hay gente dentro en que pero el momento de realizar estrategias ella no tiene problema en compartir con otras personas que no sean matos lits en esta oportunidad incluso estuvieron en patrullas distintas y ella se organizó muy bien con huerta trató de hacerlo con álvarez para nominar en un principio silva y luego terminó votando de ella y huerta por álvarez le habrán pasado la cuenta en ese sentido no sé yo pienso que corbalán es súper sincera en lo que hice pienso que ella defiende todas sus posturas y dice las cosas a la cara no es una persona que esconde las cosas y siempre cuando tiene que decir algo lo dice ahora tú mirando las tres personas que deben mañana con competir para quedarse una semana más dentro de pelotón a quien le des posibilidades yo creo sinceramente que mañana se queda álvarez y silva crees que corbalán sería la persona que perdería entonces creo que sí a ti quién te gustaría que se fuera a me gustaría que se fuera quizás silva porque si está la posibilidad de respetaje me gustaría competir con él para demostrarle quizá lo que él decía en un principio que le gustaría competir conmigo un duelo entre los dos bueno lo concreto es que hoy día las estrategias continúan ya se saben por un lado cuál es la opinión del público con respecto a los reclutas que estaban postulando a ser nominados por parte de los espectadores vamos a ver entonces qué está sucediendo al respecto entre los reclutas bueno igual hay que esperar hasta mañana si tienes que ir con todo al barrio con todo perro tú te sentí no sé no me quiero igual que igual tengo miedo y no porque haya silva sino que porque corporal porque no 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 eso por ejemplo yo ahora voy a dar mi 100% y puta me va a dar pena se haya quien se haya que ché si yo me quedo me va a dar pena se haya quien se haya que ché me daría más pena que se fuera corbalán que silva sinceramente a pesar de que por ejemplo si hay dos grupos yo me estoy quiero unirme mal al de panader no sé por un asunto así yo por eso quería hablar contigo porque bueno yo no no voy a hablar por ti caché pero por ejemplo ya yo hasta no igual yo me sentía más perteneciente a este grupo caché por huerta por marengo por todo ello pero qué pasa que realmente en una convivencia cuando ellos están hablando de un tema y tú quería aportar algo no te escuchan por si o no como que a veces te escuchan te dejan que conté algo pero además caché sinceramente que estoy yo en lo que comprende feeling pero excelentemente mejor con huerta sí con matuli que se puede con ellos me llevo la raja incluso no me llevo también ni con vergara ni con silva silva por ejemplo no encuentro sinceramente como dijo matuli un poste un poste cuando come un poste cuando tomate un poste en todo momento caché que hace un poste nada no se ríe no tira talla puta no llora no muestra tristeza no muestra ánimo nada caché puta el instructor dice tengan templanza tengan temple caché puta para mí que es temple no saber lo que va a venir caché pero tampoco voy a estar todo el rato así caché y esa agua como que me raro porque no te aporta no me aportan que si no 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 encuentro que me aporta nada si está en un grupo conmigo yo no voy a sentir los ánimos de parte de él ahora quedan tan pocos que ya no no te preocupes de 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 que armar con alguien porque lo es en un brusca en el cañón o algo porque ya de verdad que ahora hay que empezar a defenderse por uno solo si yo no te digo yo no te digo que no no te digo que no le haga caso a nadie te digo que te descuentamos cuando cuando nos traten de manipular bueno sucederá realmente eso dejará álvarez de no sé permitir que todos traten de manipularlo a la hora de hacer sobre todo su designación con respecto al carne de cañón saíd él siempre postula una cosa al final terminan dándolo vuelta bueno yo pienso que álvarez es un poco indeciso en ese en ese tema porque de repente dice algo después le cambian la opción pero pienso que el día de la competencia álvarez se enfoca en lo de él su ánimo como estará previo a la competencia veámoslo en pelotón pm y le decía que por lo menos yo estaba asustado porque por ejemplo tú te vas a quedar acá no si quiero quiero lo vas a hacer tengo que convencerte tú mismo tú te convences y te tranquilizas y lo vas a lograr quiero y creo que soy yo y confío en ti y en pedro estábamos hablando de los grupos ¿cachai? que está el grupo ¿cachai? que maneja Matula ¿cachai? que son poquitos que son pocos ¿cachai? y el otro grupo ¿cachai? que es según Gutiérrez y si hubo un voz es que a lo mejor él escucha y lo maneja ahí tú ¿cachai? no Gutiérrez dice para decir no voy a hablar con él después ¿cachai? ¿qué? no voy a hablar con él después deja que se acerque solo por ejemplo yo le dije a Gutiérrez este juego está en sí y me dijo tú vas a echar que si se va a la parvalán no en otro grupo van a quedar solamente tres ¿cachai? y saldrá tres y nosotros vamos a hacerse y por ejemplo ellos van a empezar a pedir la estrella ¿cachai? que Gutiérrez me quedó mirando y después hay que subirse a la micro que lleve más gente del taco como medio asustado por eso por ejemplo el de algo está seguro ¿cachai? que en el grupo de acá lo escuchan ¿cachai? lo atienden ¿cachai? y en el otro grupo por ejemplo el que le da la idea y los pescan como al bote no más como que el que ya la batuta y el mato y el huerto y tal ¿cachai? y me dice por ejemplo que no que también hay que ver quiénes son los más fuertes ¿cachai? y le dije es que no siempre el que tiene el músculo es el más fuerte le dije al parecer ahí Álvarez ya se está preocupando por su futuro en caso de permanecer en la base eso lo sabremos mañana a las 10 de la noche cuando veamos una vez más a Álvarez enfrentándose en un combate por salir eliminado de la base ¿le tocará con quién? con Silva que fue nominado por sus compañeros en el código de honor y por Balán que fue la nominada por el público recuerde que después de Pelotón vamos a ir con un A de los ojos recibiendo en vivo y en directo al o a la nueva eliminada de Pelotón nos tenemos que despedir, hemos llegado al final muchas gracias Zahid por habernos acompañado esta tarde y mañana y la próxima semana horario normal de Pelotón porque ya termina el Festival de Viña muchas pero muchas gracias por acompañarnos y será hasta mañana a las 10 de la noche ¡Chao, chao!